El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a Israel. El avión presidencial aterrizó en Tel Aviv, donde Biden fue recibido por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y por el presidente israelí Isaac Herzog. Esto al haber decidido seguir adelante con el viaje tras la masacre en un hospital de Gaza que ha dejado al menos 500 muertos y que los grupos palestinos atribuyen a la aviación israelí, una responsabilidad que niega a Israel. Frente a las cámaras, al inicio de su reunión con Netanyahu, Biden respaldó las acusaciones de Israel y señaló que dicho ataque fue obra dijo de la otra parte. El mandatario estadounidense afirmó que la razón por la que ha querido viajar a Israel es porque quiere, dijo, que la gente en el mundo sepa junto a quién permanece Estados Unidos. Por su parte, Netanyahu agradeció su visita a Biden y puntualizó que se trata de la primera que realiza un presidente de Estados Unidos en tiempos de guerra.